Hola amigos, aquí su servidor Superastro, emocionado y totalmente, no hay palabras para decir, pero para decirle aquí a mi hijo que de verdad es una satisfacción muy grande verlo aquí en la Arena México y de verdad la motivación que le tengo que dar a mi hijo es nada más que se prepare, condición física, que tenga un buen físico y que le eche muchas ganas. Para mí es una satisfacción verlo aquí y verlo hacer tantas maravillas arriba del río. Lo único que yo les digo es gracias a Dios, por supuesto gracias a mi padre y a toda la afición que día a día ha seguido mi carrera desde que por primera vez me presenté aquí en la empresa. ¿Qué les puedo decir? No me pierdan de vista, se vienen muchas sorpresas y recuerden, el hijo del aerolito humano se hace presente en la mejor lucha libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Júyase!